Informe de último momento a toda la ciudadanía de la República Mexicana, a los pensionados jubilados, a los activos del sector público y del sector privado, les informamos que continuamos en la defensa de las pensiones, de los derechos y prestaciones de los trabajadores activos y jubilados y que todavía los últimos días, aquí están los acreditamientos correspondientes, comparecimos ante el Senado de la República, ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la misma Presidencia de la República, en la continuación del proceso vinculatorio contencioso que hemos venido desarrollando en defensa de ustedes. Les tenemos buenísimas noticias. Nos encargaron que jurídicamente impugnáramos de manera preventiva la aprobación por parte del Senado de la República, de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, en la que aprueba la propuesta presidencial en el sentido de suprimir el artículo 103 del asiento ante la Ley de Lice, que quitaría la protección a las pensiones en su caso. Por encargo, la petición del maestro Francisco Muñoz Apresa, del maestro también Amarante García Caltenco, y desde luego con la participación de todo un equipo de colaboradores, de abogados, aquí presentes dos de ellos. Su nombre, por favor. Mi nombre es Artemio Cortina Vargas. Lidia Vela. Todo un equipo nos abocamos desde el mes del año pasado a estar promoviendo esta defensa vinculatoria contenciosa. Igual, buenas noticias. Hemos logrado que no se apruebe por el Senado de la República hasta el momento esta reforma enviada por la Cámara de Diputados. Es una buena noticia y de aquí informamos. Aquí están las pruebas correspondientes a los últimos trámites. ¿Y qué más prueba? Que hemos logrado que hasta el momento el Senado de la República no apruebe la reforma enviada por la Cámara de Diputados a respuesta de la Presidencia de la República. Nuestra lucha es constitucionalista y consecuente de la petición efectuada por todos muchos de ustedes, desde luego de los trabajadores activos y jubilados, representados por el maestro Francisco Muñoz Apresa, también Amarante García. Y bueno, también queremos agradecer la participación del doctor Noé Rivera Lara, del doctor Roberto López y de muchos más. Les informamos que continuamos trabajando y esa es la buena noticia que les entregamos en este momento. Y les recordamos que contamos con el Programa Nacional de Amparo de los Derechos Humanos en contra de cualquier injusticia y arbitrariedad. La defensa de sus prestaciones, de sus jubilaciones, para todas las personas activas o jubiladas que tengan alguna problemática, si no les quieren dar su jubilación conforme a derecho, comuníquense con nosotros. Muchas gracias. Y aquí está el informe que hoy nuevamente les damos, su servidor, el abogado amparista, constitucional y se penaliza, laboralista Román Díaz Bárquez. ¿Alguna participación? Si gustan comunicarse con nosotros, les voy a dar los números de celular, 044 55 11 44 42 06, 044 55 3193 8143 044 55 855 78 721 y al correo programa de amparos arroba yahoo.com.mx amparoderechos arroba yahoo.com. Facebook, mándenos su contactamiento con Román Díaz Vázquez. Saludos a todos, del doctor Noé Rivera Lara, del abogado Ángel Espinosa Rincón, de la doctora Rosa Elena Kirch Sánchez, de todos y cada uno de los que participan en esta defensa de sus derechos y prestaciones laborales.